Estamos visitando el Museo Espacial de Colombia como una estrategia para un aprendizaje diferente de los estudiantes del programa de tecnología en gestión de servicios para aerolíneas, acercar sus conocimientos y poder fortalecer su aprendizaje. Esta experiencia me parece genial porque más que un aprendizaje nos están como motivando para querer seguir acá, como que nos gusten más las cosas. Hemos aprendido, digamos, para qué se usaba cada avión, dónde se usaba, dónde se hizo, cuántos tripulantes, armamento y pues me parece genial este modo aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!